¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como sabéis, el otro día ya lo comenté. Hay algo que pasó entre Kiko Jiménez y Marian, pero no sabíamos exactamente qué le había dicho. Parece ser que una lectora de labios, un lector de labios, pues ha podido descifrar un poco qué había dicho y habría, según algún medio digital, insultado a Marian, la defensora de Olga Moreno, en su prohíbe en el estar este jueves, en esa gala donde salió expulsada a Kiko Jiménez, eres muy tonto, eres muy tonto, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué le ha dicho, vamos a ver ese momento y vamos a ver si os parece que le dice eso. Y también os digo una cosa, para decirle eso, me imagino, porque Kiko Jiménez, la primera imagen que nos pone, quiero recordarlo, vamos a ver ahora, no es de ella, es de él, que él está hablando, no está celebrando. Pues bueno, si está celebrando, yo entiendo que si está celebrando, pero callado y no ha dicho nada que pueda dañar a nadie, no entendería yo que Marian le dijera, eres muy tonto. Yo entiendo que cuando le dice dos veces, eres muy tonto, a Kiko Jiménez es porque está haciendo algo, o está diciendo algo, que no le ha llegado a gustar sobre Olga. Entiendo que va por ahí los tiros, y si eso es un grave insulto, evidentemente que lo es, no lo voy a alimar ni ocultar, de hecho lo vamos a ver, y vosotros, y vosotras pues me vais comentando, ¿vale? Bueno, según Mundo Deportivo, el insulto de la defensora de Olga Moreno a Kiko Jiménez, cuando pensaba que no le grababan en Superviviente o le estar, bueno, a ver, que no le pensaba que le estaban grabando, el micro lo tiene puesto. Las cámaras están grabando permanentemente su reacción, o sea, eso cualquiera que haya visto la televisión en los últimos 20 años de reality, sabe perfectamente que mientras están siendo expulsados alguien, o expulsada, en este caso Olga Moreno, te están grabando la reacción de los colaboradores y defensores sobre todo, con lo cual me parece un poco jugar con la verdad, ¿no? Me parece un poco jugar con la verdad. Bueno, no solo hubo tensión en la palapa con los supervivientes o le estar, sino que en el plato de Madrid también hubo bastante trifulca, los defensores se dejan la piel cada juez para defender a su superviviente, aunque a veces se cruzan varios límites que dejan muy mal a algún que otro colaborador. Una de las más polémicas de esta edición ha sido Marian, defensora de Olga Moreno, en el plato de Superviviente o le estar. La defensora no llevaba bien, nada bien que Sofía Soscun pusiera en su sitio a la Superviviente, pero tampoco llevaba nada bien que Kiko Jiménez, novio de Sofía, la defendiera con uñas y dientes en el plato. Y evidentemente pues se ha formado entre ellos dos, defensora de Olga y de Sofía respectivamente, que han tenido tantos conflictos entre ellas, pues se ha generado que entre los defensores evidentemente pues haya también, se haya generado cierta tensión, ¿no? Bueno, lo que se vivió el pasado jueves en la tercera gala de Superviviente o le estar estuvo totalmente fuera de lugar. Todo sucedió cuando Jorge Javier Vázquez se disponía a dar el nombre del segundo expulsado de la edición All Stars. Olga Moreno desvelaba Jorge Javier Vázquez el nombre de la segunda expulsada de la edición tras la marcha de Adara Molinero. Esto significaba que Jorge Pérez se salvaba por segunda vez consecutiva. Alicia, su mujer, lo celebraba abrazando al padre de Abraham y haciendo un corazón con las manos. No sé si recordáis que estaba siendo así. No, está totalmente lógico, ¿no? Entiendo la reacción de ella. Y bueno, vamos a ver ahora la reacción en la cual, bueno, le hemos hecho ya último y pasamos a ver el vídeo. La cámara cambiaba de plano y enfocaba de repente a Marian y se pudo leer perfectamente los labios decirle a Kiko Jiménez, eres muy tonto, eres muy tonto. A ver, si la mujer lleva razón, tampoco es un insulto, ¿no? Bueno, bueno, fuera broma, ¿no? Entiendo que esto siempre es un insulto. Es cierto también que tiene un poco de tontura a este chico, ¿no? Las cosas como son, pero bueno, está feo que yo lo diga, ¿no? Lo ha dicho Marian. La defensora de Olga Moreno se daba cuenta que salía en pantalla y se callaba de golpe. A ver, evidentemente yo sé que ella no está puesta en televisión como otras personas, que era la primera vez que he visitado un plato de televisión. Que yo sepa, no me acuerdo quién lo dijo, pero tengo entendido que es la primera vez que aparecía en televisión en un plato, con lo cual ella no está puesta. Es verdad que perdió quizás la noción, pero bueno, al final yo creo que lo bueno de la televisión es que hay personas, pues bueno, que por su naturaleza, de no saber cómo va esto, pues que surjan lo que realmente piensan, ¿no? Y en este caso pensó que era muy tonto, que era muy tonto Kiko Jiménez y se lo hizo saber, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver el vídeo. No os penséis que ahora voy a marearos, ni voy a decir a la vuelta, lo voy a decir justo en este momento, ¿eh? Quien se salva, ahora sí que ya no hay... Ostras, fijaros el detallito, ¿eh? Por eso digo que estaba todo el pescado vendido. Vamos a ver si Javier Vázquez se pone una chaqueta fusia, ¿vale? Me vais a acribillar los carrasquistas, Enrique, ¿por qué no se la puede poner? Es un color prohibido. No, pero precisamente el día que se expulsa Olga Moreno, qué casualidad que lleva una chaqueta fusia. Evidentemente no había un puñado de votos de diferencia entre ellos, según nos hacían saber al principio de la gala y luego al final de la gala, que se nos hizo saber que había dos puntos de diferencia, que son un puñado de votos, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que esa es la típica estrategia de todas las semanas, si os dais cuenta, para que la gente no diga, bueno, ya para qué me voy a meter a votar si es un 70-30, si la diferencia es abismal, que absurde, ¿no? Pero claro, eso es para incentivar, esto es psicológico, para incentivar que la gente vote, te metas en la aplicación, te suscribas, votes, en fin, vean los anuncios, para suscitar un poco ese interés, lo que hacen siempre en la estrategia del 49-51, 48-52, todas estas cositas, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver, ¿vale? A ver si no se nos escapa ese momento, o intentaré darle al pause justo cuando le dice, eres muy tonto, eres muy tonto. Más trampantojos, el público ha decidido que se salve de la expulsión. Viene el momento, ¿eh? No, no quiero interrumpir este gran momento, ¿no? Que esa espiral está... Pero bueno, llega el momento, ¿vale? Atentos, por favor. Atentas. Bueno, a ellos les llega con retardo. Bueno, ahí vemos cómo abraza al padre de Abraham, bueno, Alicia, la mujer de Jorge Pérez. Eres muy tonto, se supone que le dice a Imarian. Eres muy tonto. Pero claro, es que él también está ahí gritando. Yo me imagino que el campesado es él. O sea, conociendo a Kiko Jiménez, de verdad, conociendo a Kiko Jiménez, ¿creéis que para que Marial le diga eres muy tonto, no le ha debido de decir algo primero Kiko Jiménez? Pregunto. Que acaba aquí ya. A ver, es que él le sigue diciendo cosas ahí. Es verdad que el de ella lo han leído muy bien, pero ¿qué le dice él? Ah, está fuera o algo así. Algo así de que ella está afuera. Creo que le dice algo así de, pues ella ya está afuera. Algo así. Evidentemente, pues se chota de ella, de Marial, se cachondea de ella. Y ella, pues le dice, pues tú eres muy tonto. Eres muy tonto. Pero va a ver, si la chica lleva razón, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, ya sabéis que a algunos vídeos me los tengo que tomar un poco así con ironía. No le voy a decir tonto a nadie, pero bueno, que el que roza y el límite, pues bueno, también lo tengo que medio decir, ¿no? Ya me entendéis. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.